de la tarde de este viernes seis de octubre del año dos mil veintitrés. Gracias por la sintonía y por continuar con nosotros hasta las dos de la tarde. Ay, sí, mi hijo. Ya tú sabes, semana y pico. Oigan esto, señores, cuántas noticias trágicas estamos viendo. Ayer era de un... Esa noticia trágica. Esa noticia. Ay, no, no, no. Es más, no debimos ni hablar de eso un viernes a esta hora. No de fecha, Nere, llame el favor. Fin de semana largo se llama. No de fecha, por favor. Larga es la semana. Larga es la semana. La gente está bebiendo como si fuera quince. Y los conciertos se llenan. Perdóname, yo soy un señor mayor que me acuesto ya. Yo estoy en casa. A las diez y media en pijama. Ha pagado todo. Sí. Y como que todavía, entre ayer y antes de ayer, tuve como que tarde en la calle. Y tú estás en la calle. Yo no sé qué están dando, pero al lado de mi casa hay uno de estos... Grings. Grings to go, los famosos. Y eso normalmente se pone full los fines de semana cuando coincide con un treinta o con un quince o con un veinte que le pagan a la gente del gobierno. Ajá, ajá. Y de repente es todos los días ahora. Pero ahora todos los días. Eso está full, full, full. Yo digo, pero no hay un especial de algo. Pero te estoy diciendo ayer. Yo dije, son las once y quince de la noche. Y toda esta gente. ¿Qué hace esta gente levantada? Yo me sorprendí, de verdad. Perdí el hábito, honestamente, de estar tarde en la calle. Y me sorprendí porque además lo vi como, según mi espíritu, según mi prejuicio. Sí. Estaban en espíritu de celebración. Ajá. Algo está pasando y no nos han dicho. Bueno, señores, vamos a las noticias. Vamos a ponernos después de toda esta alegría y chéveritud. Vamos a las noticias que nos hacen. Y ahora bajo el número, productor. Usted oye que cinco. Sí, sí, sí. Más lejos del quinto. Nos dan duro, claro. Le damos seguimiento al caso de los neonatos hallados en la entrada del Cementerio Cristo Salvador de la Comunidad de San Isidro en Santo Domingo Este. Nuestro compañero Dangelo Reed habló con directivos de la Sociedad de Médicos Forenses y nos ofrece detalles de su investigación. Muy buenas tardes, Dangelo. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué no? No forense, no forense, no forense. Ah, cuéntanos. Corregamos esa parte. ¿Médicos de qué tipo? No, no, no. Estuvimos hoy en la entrega de Hilario, el señor mejor conocido como el Grillo, supuesto Zacateca. Ajá. Ok. Se entregó. Se entregó hoy a la policía. Y nada más lo van a meter preso a él. Pero personalmente yo estoy a favor de que Zacateca no me le hagan daño, porque el responsable de eso es el que llevó esos cadáveres al... No, ¿qué es el responsable esto? Hasta el director del hospital. Claro, el director del hospital. Vamos a ver. Realmente, realmente, lo verdadero responsable de eso son lo que tienen que ver con lo que entran directamente en ese proceso de esos cadáveres, por qué tenían tanto tiempo ahí congelado primero, el procedimiento de por qué el hospital tiene que sepultar o cómo lo hace si lo envía a una funeraria, cómo lo hace. Mira, es dañero. Porque también se dice que los hospitales no tienen contrato con funeraria para enterrar cadáveres. Ah, bueno. Pues eso hay que investigarlo, porque me parece lógico que sí lo tengan. No creo que el Zacateca sea el de mayor responsabilidad. Exactamente, para nada. Para mí ese es la soga, ese es el lao más soga. Él estaba bebido, dijo él. Pero es que él tiene responsabilidad, es cierto. Pero no solo él. No es solo él. Y una cosa importante, sí, 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 en Estados Unidos y en todas partes del mundo, las morgues acumulan cuerpos. Es entendible. Es entendible porque no pueden ir a la funeraria cada vez que muere una persona que allá se le conoce como John Doe o como el fallecido desconocido o personas que sencillamente no tienen dolientes. Entonces, ellos esperan a que se unan, se reúnan una cantidad de cuerpos y los llevan a enterrar. La operación de ese proceso, la operación, la operatividad, mover esos cuerpos, llevarlos hasta el cementerio y darle cristiana sepultura o sepultura y punto. Eso. Trataron, trataron, trataron eso con, con, sin ningún tipo de dignidad. Exactamente. Humana, tú sabes. Simplemente cogieron, le pasan esa funda. Todos mentíralos a las seis de la tarde cuando yo estaba cerrado el cementerio. Yo les creo a este hombre. Alguien se ahorró daño a unos cuartos de esa cultura. Sí, hay daño, exacto. Era eso lo que estaban haciendo. Voy a crear un hashtag ahora en Twitter para que me apoyen. Yo le creo al grillo. Oh. Cuidado con el Zacateca, aunque el Zacateca tenía algo, pero si es verdad que lo pusieron después de la hora de su trabajo. Entonces, no tenía nada que ver. Claro, le pasaron la funda y él, y él se olvidó de eso, tú sabes, se olvidó. Está mal, está mal, está mal. Está mal. Entonces, también hay un descuido de él y hay una parte, porque tú me entiendes, por ese proceso de llevar esos cadáveres en funda, esos niños, coño, ¿dónde está el respeto? Tú me entiendes. Está muy fuerte eso, realmente. Yo creo que deben haber sanciones. Es más, en el mismo hospital deberían haber sanciones, para que tú tengas una idea. Sí, definitivamente. Mira, y ese cementerio lo gestiona, ¿qué alcalde? Santo Domingo Este. Hay como un lío con los cementerios, porque recuerden, espérense, hay como hay, yo no lo sé, porque acuérdense que, por ejemplo, el Cristo Redentor del Instituto Nacional, aún cuando no está, pero no está en el Instituto Nacional. Ah, bueno, no, que está colindante, está en una zona colindante con Pantós y los girasolos. Colindante, es colindante, precisamente esa avenida de la entrada del Cristo Redentor. Aunque tiene una puerta de aquel lado también. Es la línea divisoria. Continúa, Daniel. Lo que les decía es que esa parte de ese proceso es donde se debe poner mayor atención para realmente dar sanciones justas. No queremos que con este hombre este apresamiento todo quede ahí, como sabemos, funcionar la cosa en nuestro país, y tapar con eso el caso y ya. Y que vuelva a pasar y vuelve a pasar, porque nunca se le pone un punto final al tema. Aquí botan los pedazos de pie y pedazos de brazos y cabezas y orejas y todo en los afacones, en los afuera. Aquí están acostumbrados a eso, aquí no tienen ese tema, de ese cuidado. Pero tienen que tenerlo, porque queremos ser... Tú tienes que volver para Estados Unidos, aquí no se vive así como tú piensas. No, se debe vivir así. Además, se habla de la dignidad del cadáver, pero también del riesgo de contaminación. Claro. O sea, los cementerios no son lugares solo de muertos. Oye lo que pasa, Nereida, oiga lo que pasa. O sea, como todos ustedes saben, vivimos en un conuco con luz. No, no, yo no sé eso. Y aquí, si no tienen dignidad los vivos, imagínese usted los muertos. Me fui de ahí, me fui por ahí. Te queremos, Danger O'Rid. Muchísimas gracias. Arranca, no te pare nunca. Pues adiós. No, 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 no.